Hola, soy Julio Pantoja y bueno, simplemente quiero contarles que la intención de la Bienal es, aparte de mostrar fotos y de hablar sobre fotografía, fundamentalmente encontrarnos en un encuentro entre amigos. Simplemente quiero darle la bienvenida a todos y a todas, decir nuevamente, la fotografía está acá. ¿Quién puede negar que el espacio que hoy tiene la fotografía en la sociedad le debe mucho a esta gran promotora de autores y sus obras? ¿Quién podría hablar de fotografía argentina sin mencionarla? Por todo esto, querida Sara, muchas gracias. Para mí, la fotografía documental y testimonial es la esencia de la fotografía total. Creo que defender eso en estos momentos es un deber y que es maravilloso. ¿Qué? Bueno, esto ha sido todo un trabajo psicológico, que la gente se come. Muy bueno, que te gusta. Y las madres, las madres con su retrato. Estas son de Atilia, son los trabajadores de la fotografía. Como han sido, los trabajadores de la office que le dan las páginas, los 1990ization ¡Gracias! ...de los movimientos de desocupados, entonces en sala muestra, digamos, cómo la gente mantiene viva la imagen de un piquetero que murió el 26 de junio del árbitro. Me da mucho gusto ver tantos jóvenes que con la cámara en la mano siguen pensando que la fotografía sirve para algo. Yo no tengo ninguna duda de que van a ser mejores. ...para presentarles mínimamente lo de la muestra Interpetencia, que es una conductatoria que se hizo para el fotógrafo de toda Latinoamérica, iniciándose ahora en el 2010 con el bicentenario de la Revolución de Mayo, pero pensando en el bicentenario de la Interpetencia en el 2016. ...comando Paco, si no es el tipo abrazando a su hijo todos los viernes en las imágenes, o sea, esta gente está en una situación muy vulnerable y ella nos quiere mostrar cómo pueden ser personas que tienen valores humanos, pero que en verdad tienen una degradación por la pobreza. ...comando a su hijo todos, por el principio agradecerles por estar acá, por compartir mis besos con nosotros. ...comando a su hijo todos, por el principio agradecerles por estar acá, por compartir mis besos con nosotros. Mi nombre es Julieta Escardó y llevo adelante el proyecto este de la Feria de Libros de Fotos de Autor hace 10 años, sucede en Argentina y ahora algunas versiones intolerantes en otros países y ciudades. ...la Feria es proyecto en donde en algunas circunstancias se reúnen libros, algunos artesanales como libros objetos o libros únicos, libros de artistas y en otros casos ediciones independientes de fotógrafos. ...la idea de la Feria es crear una red entre autores, entre editores, entre curadores, ver las cosas nuevas que se producen cada vez, experimentar también con nuevos formatos, con nuevos métodos de circulación de los libros, todo eso tiene que ver con la Feria. Esta vez a Tucumán trajimos 120 libros que participaron de la Feria de Buenos Aires de este año y estaban a disposición para verlos, para disfrutarlos. ...la idea es importante también esa, tomar contacto con los libros, tomarse un rato, mirarlos. Sobre todo el contacto, el contacto humano con los colegas y luego la posibilidad de ver tantas obras que te gusten o no te gusten, que te parezcan más o menos buenas. ...es imperdible poder ver tantas fotografías y de tantos autores diferentes. ... ... ... ... ... ... ... Gracias por ver el video.